¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡El sujeto intenta echarnos fuera! ¡Aquí uno L-30! ¡Mi coche está acabado! ¡Estoy fuera! ¡Recibido! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Aquí A-6! ¡Hemos dado al sujeto por sorpresa! ¡Aquí uno Adam-13! ¡El vehículo está destrozado! ¡No seguimos! ¡Recibido! ¡Aquí uno! ¡Aquí uno! ¡Joder! ¡Qué golpazo! Intentado invertir. Aquí a 13. El motor se ha parado. Estamos fuera. Recibito. Uno Adam 6. ¿Por dónde vas ahora? Ahora en dirección este, por el desierto Liberty. Recibido. Va hacia el este, por el desierto Liberty. Te hemos dado un poco de leña, Control. Uno Adam 6. Por favor, informa de la ubicación. Ahora en dirección este, por el desierto Liberty. Okay. Recibido. Okay. Recibido. Gracias.